Yo estoy, y la Universidad Internacional de La Rioja, muy contento, pues porque, bueno, me parece que esa idea de colaborar entre la universidad y la sociedad, bueno, no se puede realizar de forma más tangible que como la estamos realizando con vosotros. Nos habéis dado una oportunidad de ser útiles a muchas personas, a vuestros colegiados y a través de ellos a miles y miles de personas en el futuro que se beneficiarán del buen hacer profesional, las personas que ambos formemos y entonces esto pues a mí la verdad es que me hace feliz. Decir que para nosotros es muy importante ahora mismo en la coyuntura que estamos también porque no somos títulos de raro hace poco desde el punto de vista académico, es muy importante abrir este tipo de caminos que dan paso a la investigación, en nuestra profesión que da paso a los doctorados que nunca habíamos tenido y que para nosotros es una apuesta muy importante precisamente la formación tanto continua como académica y que, bueno, en esa línea creemos que estas dos organizaciones tienen por delante las nuevas tecnologías y la modalidad online que es otro de los objetivos del consejo, con lo cual yo espero que tengamos un futuro prometedor. Gracias. 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 Gracias.